Mi nombre es Maka Rotter, soy directora general de Televisa Consumer Products, Televisa México. Yo creo que sería muy difícil resumir lo que me ha dejado la MP, pero lo más importante yo creo es la parte humana, el poder interactuar y sobre todo confirmar que para la corporación para la que trabajo, además de apoyarme con este tipo de cursos, me permiten rectificar que estoy en el camino adecuado, yendo hacia el lugar adecuado y que definitivamente lo más importante son las personas, yo creo, eso sería.